¿Qué onda che? Bienvenidos de vuelta a Project Zone Boy Estamos por acá donde lo dejamos en lo que es nuestro nuevo hogar Acabo de escuchar recién, antes de grabar hace 30 segundos, un grito en el juego Uno de esos eventos random que pasa a veces es un grito tipo ¡Ahhh! Y te juro, les juro que me asusté, tengo el corazón latiendo rápido Escuché eso y me cagué todo Pero bueno, son como pueden ver arriba a la derecha a las 4 y media de la mañana Resulta que sí tenía la hora que me mostraba el radio despertador El radio, el reloj despertador Pero yo no la veía porque tengo el HUD del action Pero lo moví Así que ya no molesta más y puedo ver la hora, son las 4 y 40 Vamos a ordenar un poco el inventario Que me acabo de dar cuenta, tengo un montón de cosas Vamos a, ya que estamos, comer porque tengo un poco de hambre Y tengo planeado para hoy ir, pegarle una visita a la estación de bomberos Que está saliendo de nuestra, del lugar este a la izquierda Derecho y después de vuelta a la izquierda Así que hoy vamos a ir para allá Esperemos encontrar un hacha Va, yo espero encontrar un hacha Ustedes esperen también porque Espero que quieran que me vaya bien No quieren que me muera ni nada, no sé Pero bueno, vamos a ir para allá Estoy armado, tengo un poco de comida Tengo un cuchillo de mantequilla, es mi única arma Vamos un poco desarmados Por eso quiero ir ahí, a ver si puedo mostrar un hacha Vamos a tapar las ventanas antes de irnos Cerramos cortinas, cerramos cortinas Así los zombies no nos ven desde afuera, ya lo saben Cerrar cortinas Creo que con eso estamos bien Aburriéndose, no te preocupes que ahora vamos a salir a lootear Querido compadre Si no me equivoco, tenemos la llave de este auto, ¿no? Taxi aquí ¿Cuál es el botón para cambiar asiento? No, eso no Hay un botón para cambiar asiento, pero no recuerdo cuál es Vamos a sentarnos del lado del conductor Ahí está ¿Esta Taxi Key no es la llave de este auto? ¿No? Podría jurar Taxi Key Podría jurar, digamos, la llave de ese auto Ah, este de acá, ¿no? ¿Eso es un taxi? Claro, tenemos, ok No tiene gasolina ese auto Por ende, vamos a ir a buscar un poco de gasolina Y vamos a ir conduciendo a la estación de bomberos Porque tengo ganas de un poco de conducir Soy muy malo Les aviso desde ya Soy muy malo Manejando autos En este juego soy malísimo Y de hecho puede ser que me muera manejando De hecho yo creo que en esta serie me voy a morir Manejando Voy a llevar el bidón de gasolina vacío Si el juego me lo permite Otro vacío Este quiero yo Bidón de gasolina lleno Lleno, lleno A pleno Otro más Otro vacío Entonces me lo voy a llevar y lo voy a poner en el auto Este está vacío Este y este Yo creo que con eso estamos bien, ¿no? Tres bidones de gasolina Llenos Varios vacíos Empieza la musiquita Vamos para el auto Dejé abierto ahí Que no es una buena idea Pero bueno, ya está Ya fue Y ya Ya arrancamos 6 de la mañana Me parece un gran momento Para irnos Vamos a cargar combustible Add gasolina ¿Qué? Gasoline Gasoline Añadimos ¿Dónde tengo que tocar? Acá 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 Hay que tocar como en un punto Un punto Tiene que ser un punto exacto Porque si no Add gasolina Y ya con eso Debería ser suficiente Para ir y volver Y si no Le cargamos un poco más Esto Vamos a dejar acá Todo esto Y esto En el Lo dejé en el piso Lo había dejado en el piso Lo quería dejar en el baúl del auto Ahí está ¿Cuántos hay? No sé Vámonos Como vemos Tenemos Fua Casi lleno el tanque Voy a arrancar el auto Le tengo mucho pánico Al conducir En estos juegos Porque soy muy malo De verdad Así que voy a ir lento Y tranquilo Lento Pero contento Como decía Este auto Se ve como Poco seguro ¿No? ¿Cuáles son los frenos? Ok Con el espacio Metes el frenazo ¿Cuál es el botón De las luces? Uh, esa es la bocina Headlights ¿Esto qué hace? Heater No, gracias Ok Bueno, vamos a conducir un rato Uh Les juro que me cuesta mucho conducir Es muy difícil Igual este auto va Dentro de todo Bastante lento Hola señor zombie Obviamente llamamos la atención De todos los zombies del barrio Porque el auto Hace ruido Es un auto Se escucha Hace Así que llamamos un poco la atención Pero bueno Estamos bastante alejados De lo que es la sociedad No pasa nada Antes de ir a la estación de bomberos Acá a la izquierda Ya mismo de hecho Debería haber este giro a la izquierda Creo que es Sí señor Donde hay una especie de Lugar de construcción Con unas casas Y me quiero meter a lootear un poco ¿Por qué no? Uh Por eso No Por eso mismo no Me parece que mejor Dejémoslo para otro día Porque está un poco lleno de zombies A la vuelta paso Este auto va más lento Por el amor de Jesús Me había olvidado de esto A ver si podemos pasar por acá Un chico que es con el árbol Y con el auto Que complicado Creo que esto se puede desmontar Estos autos así Todos rotos Con un soldador Y esas mierdas De metalistería Lo podés Tirar abajo Y conseguir chapas metálicas Y cosas así Pero como yo no tengo mucha idea De metalistería Porque nunca usé metalistería En este juego Pero creo que te podés Hacer Es acá No estoy seguro Creo que te podés hacer Muros de metal Y cosas así Fancy Yo la verdad que nunca me hice Esta es Creo que se está acá Si no me equivoco Parece ser Así es Pero puede pasar Porque si no Dejé el auto por acá Parece estar bastante despejado Obviamente la puerta Va a estar cerrada Ventanas también Parece que también Se ve un poco vacía igual No hay alarma Por suerte Parece ser una Vinagre Me la voy a llevar ¿Por qué no? Para una recetita Alguien por aquí Uh Esto me gusta Todo esto Me lo voy a llevar Porque me viene Muy bien A ver si nos volvemos A morir Por un Oh Mirá que lindo A ver si nos volvemos A morir Por un rasguño De mierda Mirá esto Va a coger todo Toda esta medicina Me viene excelente No sé ni lo que es Todo esto Pero me lo voy a llevar Todo Me voy a ahogar En antidepresivos Y esas mierdas Alguien por aquí Uh Acá puede llegar A ver un hacha Que es básicamente Lo que vine a buscar Martillo Me lo llevo Cordel Me lo llevo Interna Me la llevo Porque creo Que no quiero para nada Por acá no hay nada Por acá nada Paquete de semillas Lo voy a llevar Antes de ir por ahí Vamos a revisar Estos de acá Americana No sé que se hace ruido Que se escucha de fondo Es como una Como una televisión No sé Vamos a seguir de largo Terminamos de explorar El primer piso Esto es Nada Por acá Una especie de gimnasio Nada para lutear Esto parece ser un baño Me cagué todo Me cagué todo Esta vez no grité Pero me cagué todo No les voy a mentir Uh Dios Esos sustitos Esos pequeños infartos Que te da este juego Estos Estos escritorios ¿Se pueden lutear? Parece que no Acá hay una estantería Con unos clavos Que me los voy a llevar Voy a tomar un poco de agua Y voy a llenar la botella Que tengo Ya que estamos Un poco Hambriento Unas papas fritas Que me las voy a comer Ya que estamos Ese señor zombie Está escuchando algo Y yo también Sigue de largo parece Nada Nada por aquí Esto no creo No me sirve No me sirve No me sirve Se escucha un zombie Vamos a subir Al segundo piso A ver que se cuece Por allí arriba No sé Donde viene ese ruido Seguramente hay una tele ¿Yo entre acá? Taco de billarro No gracias Seguramente hay una tele En el segundo piso Porque eso se escucha Es una tele O una radio O algo así Vamos a entrar Vamos a entrar por acá No parece haber nada No parece haber nada Esto no se puede lootear A ver por acá Estas habitaciones así Me dan un miedo Entrar Que me salga un zombie Como antes Uh A ver Por acá puede llegar A ver algo interesante Comic Me lo voy a llevar Libro Me lo voy a llevar Se ve un par de zombies Por ahí Bolígrafo Pelota de golf La pista Esto no me interesa Hola Llevamos 13 minutos A ver Wow Que rápido está haciendo este video Son las 9 y media 9 y 40 de la mañana Voy a llevar Ahí está la tele ¿Ven? Yo sabía que eso era una tele Ramen Y vino tinto Me lo voy a llevar Para hacer Unos fideos Bañados en salsa De vino Mmm Que rico Me voy a llevar Esto Y la sartén Y la cacerola También Eh Semillas Me lo voy a llevar De cola además Muy bien El col La col No se como se dice Excelente Todo esto me lo voy a llevar El cuenco También me lo debería llevar De hecho De pasar Ya estoy lleno de cosas Me lo voy a llevar El cuenco Mmm Esto me voy a llevar Todo lo que sea en lata Me viene excelente Para cuando no tenga comida Uh Cuchillo de cocina Semilla de tomates Me lo voy a llevar Esto me lo voy a comer ahora Bolsa de basura Me la llevo Vamos a apagar Esta tele de acá Funciona el dispositivo Apagar Porque hace mucho ruido Y atrae A los señoritos Zombies Y no queremos Voy a llevar A la revista A ver por acá Si hay algo Oh Puedo bajar por acá No no Es buenísimo Poder bajar por el palo De los bomberos Pero parece que no se puede Eh Ningún hacha Yo vine a buscar un hacha Y no hay ¿Cómo puede no haber un hacha En una estación de bomberos? Puede que no hayamos Revisado todo igual Porque para la izquierda Había más Había unos Ah no Esto estaba Buenas tardes señorita Muera usted Una llave La señorita Esta tiene una llave No sé de qué Pero me la voy a quedar Vamos a ir para allá A ver si Esta estación Tiene un poco más De extensión Y puedo buscar un hacha Que me encantaría Conseguir un hacha Me encantaría Quizás un camión De bomberos O algo No sé Las primeras que vengo acá Hay un cadáver ahí Yo no recuerdo Haber matado a nadie Por acá Zombies Parece que no Hay un auto Ahí Que lo voy a lutear Qué pena la verdad Igual nos llevamos Un montón de medicina Que te digo Que viene muy bien Porque no tenía Y no sabía Dónde ir a buscar Tampoco me puse a pensar A la realidad Pero Viene bien Viene bien Esto está vacío Esto no tiene una mierda Bueno Una pena la verdad Pero bueno Qué se le va a hacer A veces Eso pasa Podría Qué Qué podría hacer Voy a mirar el mapa Un segundo A ver Bueno ya volví Resulta que Arranca el coche Al norte El edificio que se ve Ahí al norte Es una estación de policía Así que vamos a pasar Por la estación de policía A ver qué Qué se cuece Qué hay Por esos prados Vamos a llamar la atención De todos estos muchachos Y los vamos a mandar No, por acá No, por acá Uy, qué lindo Que va para atrás Este bicho Vamos a ir para adelante Mejor Vamos a pegar un Un giro acá Un giro medio Ilegal Pero bueno Es el apocalipsis No pasa nada Vengan todos ustedes Conmigo Vamos a traer A toda la población De zombies Y la vamos a tirar Para el oeste Mentira para este Porque si yo no para este No para el oeste A veces me lo confundo No sé muy bien Qué estoy haciendo La verdad No lo planeé Del todo Yo solo estoy atrayendo Zombies A ver si me lo puedo Llegar para otro lado Hay una Una llave de auto Ahí Pero bueno No voy a tener tiempo Para pararme Y agarrarla Quiero pasar por esta estación De Voy a apagar la luz Quiero pasar por esta estación De policía Apaga las luces Por favor A ver si Si encuentro algo interesante Interesante Que puedo llegar a encontrar Una escopeta Qué se yo Algo así Pero No tengo muchos planes La verdad Para usar una escopeta Porque hace un ruido De la hostia Y no está bueno Pero Qué se yo Yo la quiero lootear Me hace ilusión Si no se puede No se puede Porque veo Que esto está lleno De zombies Obviamente Toqué la bocina 15 veces Y era la idea Pero Este auto Es más lento Pero más lento No podía ser A ver La realidad es Que si yo me paro Acá A lutear Primero que el coche Me lo van a Inundar de zombies Y no voy a poder Volver a subirme Segundo que voy a tener Que lutear En el luteo express Así que Quizás no es la mejor idea Uh, pongo un frenazo Porque te vas Contra la reja Estoy pensando Que hacer Creo que voy a ir Para el sur Y vamos a lutear En unas casas Porque ahí va a haber Menos zombies Y Y va a ser mejor Además necesito cosas Que puedas encontrar En casas Como por ejemplo Algo de comida Que no tengo comida Para pasar estos días Que no puedo poner A plantar Obviamente A cultivar Pero los cultivos Llevan un tiempo Pueden casar Por ende Vamos a ir Para el sur Voy tan lento Que cuando piso A los zombies Y cuando me los llevo Puesto ni los mato Es una mierda Este es el giro De nuestra casa Que tengo Somnoliento Ah si Ah claro Me desperté A las 3 de la mañana Creo Acá ya estábamos Por la zona Residencial Creo que Uuuu Uff Pegó un Pisotón Y los freno Porque me iba De Con la jeta Me daban Todo el volante Que se me chocaba Y me moría Pero fácil Me moría De hecho Casi te morís Corta Es bastante realista El juego Vamos a parar Por acá Por una de estas casas Por una de estas casas Que no hay Por lo que veo Espero no pararme Tampoco No sé a dónde Estoy yendo No tengo ni puta idea Bueno Acá hay unas casas Mira Vamos a parar Acá mismo Vamos a matar A la zombiada Que viene por acá Buenas tardes Buenas tardes Ya se me rompió La mierda Esta Chillo de Mantequilla Equipar No sé por qué Funciona tan lento El menú De verdad Ya lo dije El otro día Como que los menús Van lagueados Es una cosa Rarísima El juego Me va bastante bien Va Creo No lo sé Todo bien Sano Somos unos Cracks Del cuchillo A este Lo vamos a matar A pisotones Tengo un pánico A los pisotones Porque el rasguño De la serie De pasada Para los que se acuerdan Es porque un zombie Que estaba pisando Se Empezó a Arrastrarse Viste Esos Crawlers Y Me Reunió Y yo No podía hacer nada Porque él Lo estaba pisando Y de repente Me reunió Que se yo Mena suerte Esto me lo voy a comer Ahora mismo No De hecho Va a ser la cena Semillas De qué De brócoli Eh Me voy a llevar No sé si el brócoli Esto también patata, chocolate y esto me lo voy a comer ahora. Sopa me lo llevo. Creo que no me la llevé. Es más, creo que me comí la sopa. No, mentira. No puedo haber comido la sopa porque está en lata. Estoy acalorado. Me voy a sacar... El top. Dejar de usar. Mecánica por intermedios. No creo que voy a usar mecánica, sinceramente. Palo de golf. No, papi. No, papi. Pero abrí la puerta, mierda. Me podría tumbar un poco acá mismo, ¿eh? Me parece que me voy a despertar de noche y... No es una gran idea, la verdad. Al lado habrá una casa. Mira, vamos a luchar a esta casa. Y vamos a volver a la gasolinera. A lo que es nuestro hogar. No quería hacer eso. Ojo que en la tele así que puede ver zombies adentro. Cuerno vacío. Eso para escribir está bien, pero... A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Semilla de col está muy bien. Llevo esto. Llevo... Esto. Comida de perro, ¿no? Llevo la bolsa de basura. La harina me la podría llevar para hacer pan, pero... No tengo espacio. Cuenco, las zanahorias. Pesa bastante la harina, ¿eh? Un kilo. No las dudas. Uh, mira eso. Ah, mira, me lo tengo que llevar. Es sobrecargadísimo, pero bueno, estoy en auto, así que no pasa nada. Esa, bueno, me la voy a llevar. Y nada más, me voy a ir. Me voy a ir porque estoy muy sobrecargado. De hecho, estoy muy cargado. Y me puedo lastimar la espalda, y no es la idea. ¿Cá hay algo? Revista de la buena cocina. Masa de tarta y masa de pastel, decía. Vamos a leer esto. Bueno, vamos a bajarlo por acá. Ya le he ido. Y vámonos. Vámonos pa'l hogar. A ver si me ubico ahora, ¿no? Creo que es la primera a la izquierda, después a la derecha, y después a la izquierda vuelta. Y ahí ya todo derecho. ¿No? Acá a la izquierda. Acá a la izquierda. Tengo poca ubicación, ¿eh? Mentira, no. Me acuerdo por dónde es. Como no conozco a Rockwood, tengo como mis dudas. Me tomo un trayecto de jugo, porque se me seca la garganta. No estoy acostumbrado a hablar por 30 minutos seguidos mientras juego, ¿no? Hola. Esta es la de casa, creo. Lo peor es que lo vi y quise doblar para la izquierda, para la izquierda del auto. Y doblé para la derecha sin querer, porque está al revés el auto, a como lo estoy viendo yo. Y nada, ya choqué por primera vez. Yo les dije que soy malo manejando, ¿eh? Qué boludo que soy, por Dios. Igual, fue un choque tranquilo, daño leve. Daño muy leve, no pasa nada. El auto tiene un bollo ahí, que parece sangre, pero no, no. Es la pintura que se salió un poquito. No se preocupen, no pasó nada. Hagamos como que eso nunca pasó, ¿vale? ¿Qué dice arriba mi taxi? I love walk and rolls. Me gustan los walk y los rolls. Tengo un poco de hambre, la verdad. Estoy muy cansado. Y muy cargado. Otra vez, quería hablar para abajo y doblé para arriba. Porque como el auto está al revés, a las teclas que usas para moverse, me cuesta, porque claro, ahora como estoy yendo para abajo, para hablar a la izquierda, tengo que tocar a la derecha. Y para hablar a la derecha, tengo que tocar a la izquierda. Y me confundo. Me cuesta. Pero bueno, es lo que tiene el juego, ¿no? Mirá, ahí doblé bien. Esto voy a pensar, pero doblé bien. Ojo, agarramos velocidad, ¿eh? Ojo, ojo. Derrape. Mete un derrape. Opa, y esto con la B, mirá. Headlights, Heater, Form. Hands, Sleep. Ah, Switch Heats. Ahí está, ves, con la B, abrís el menú radial del auto. Con el menú radial, bueno, tenés todas esas opciones, ¿no? Es bueno saberlo. Vamos a dejar el coche. Por. Acá mismo. Apagamos. Salimos. Y vamos a dejar todo nuestro loot. Y ya vamos media hora, así que medio gardenamos un poco. Y lo vamos dejando por acá. Da. Me olvidé de abrir esa puerta. Abra la puerta, por favor. A ver cómo organizamos el loot. Estoy dejando medio de la comida por acá. Por esta máquina vende cosas. No es una mala idea. Vamos a ir dejando todo por acá. Lo que no tengo es una heladera. Que me podría traer. De hecho, no se me ocurrió, pero la próxima vez... Bah, no se me ocurrió porque no vi ninguna. Pero la próxima vez que vea una heladera de esas chiquititas portables. Van portables. Chiquititas. Las mini heladeras. Me la traigo por acá. Y la dejo por acá. Así guardo las cosas y se refrigeran. Hasta que nos quedemos sin luz, obviamente. Y lo que no tengo es un horno, pero puedo hacer un fueguito. Y en el fueguito cocinamos la carne. De hecho, debería hacer un fueguito. Pero no me voy a poner a hacer eso. Ahora lo voy a hacer en el próximo episodio. Ahora vamos a guardar todas estas cosas. Voy a dejar los artículos de cocina. Las cosas en general, ¿no? Esto. Paranqueta. Martillo. No sé por qué. Ahí. Se me ocurrió. Tengo todo medio desordenado de momento. De hecho, estoy bastante seguro de que acá tengo más martillos y cosas. Pero bueno, yo voy a dejar todo por acá. Después me hago una caja o algo. Pero de momento... Tampoco pasa nada. Las bolsas de basura. El cuenco. El salmón fresco crudo lo vamos a guardar por acá. Y acá en el piso. De hecho, en la mochila. Vamos a guardar. Ya que... Abrí y vi la mochila ahí. Vamos a guardar todas las semillas en la mochila. Más semillas en la mochila. De hecho, estoy seguro de que por acá tengo más semillas. Voy a guardar las semillas por acá. En esa esquina de acá voy a guardar todas estas cosas que encontré de medicina. Esto, 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 esto. Todo lo voy a dejar por acá. Aguja de sutura, eso irá bien. Alcohol. ¡Muchas cosas! Las sábanas las voy a poner por acá. Y por acá. Cerrar cortinas. Cerrar cortinas. Las papas me las voy a quedar encima por si me agarra hambre. Esto lo voy a dejar... Acá mismo. No, la mochila no. Bueno, ya está. Tengo unas paja, la verdad. De ponerme a ordenar todo. El cuchillo de mantequilla lo voy a dejar en el piso, por favor. Dejamos esto por acá. El cuchillo de cocina me lo quedo porque es mi arma preferencial en este momento. Es más, me lo voy a equipar. La revista la voy a dejar por acá. Y con esto me voy a quedar. Bueno. Vamos a ir dejándolo por acá. Que fuimos a visitar a la estación de bomberos con un simple objetivo. Que era conseguir un hacha. Y no conseguimos un hacha. Pero bueno, tenemos... Tenemos cosas. Tenemos martillos. Tenemos clavos. O sea, podemos... Podemos craftear un hacha con palitos y ramas. Empezar a tirar un par de árboles abajo. Empezar a tablonar las ventanas. Y una vez que tablonamos las entradas podemos... Empezar... Me estoy cagando de sueño. Me acabo de dar cuenta. Podemos empezar a construir lo que es el segundo piso. Que es donde quiero que esté la casa. Pero de momento... De momento vamos a dormir. Se acaba de escuchar... Ah, no es la música. Pensé que se había escuchado un tiro. Vamos a dormir. Sí, estoy seguro que quiero dormir. Y mientras dormimos... Los voy a saludar. Sí, eso. Nada. Espero que les haya gustado el video. Como siempre. Dejate un me gusta. Si te gustó. Si no te gustó. Dejame un me gusta también. Porque lo dije en el último video. Es gratis. No te cuesta nada. Dejame un me gusta. No me rompa la pelota. Dejame un me gusta y listo. Ya está. Basta. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.